Alci-Omega Principio y fin El que es Era y ha de venir Alfa y Omega Principio y fin El que es Era y ha de venir Mi alma te glorifica Oh Jesús de Nazaret Mi alma te reconoce A ti mi gran Señor, mi Rey Quiero engrandecer tu nombre Que a través de mí te puedan conocer Que el que nunca ha escuchado de ti Jesús se vea reflejado en mí Quiero engrandecer tu nombre Que a través de mí te puedan conocer Que el que nunca ha escuchado de ti Jesús se vea reflejado en mí Alfa y Omega Principio y fin El que es Era y ha de venir Alfa y Omega Principio y fin El que es Era y ha de venir Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Oh Jesús de Nazaret Mi alma te reconoce A ti mi gran Señor, mi Rey Quiero engrandecer tu nombre Quiero engrandecer tu nombre Quiero engrandecer tu nombre Que a través de mí te puedan conocer Que el que nunca ha escuchado de ti Jesús se vea reflejado en mí Quiero engrandecer tu nombre Que a través de mí te puedan conocer Que el que nunca ha escuchado de ti Jesús se vea reflejado en mí Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti Jesús Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti Jesús Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti Porque yo sé que has de venir Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti Mi alma esperará en ti